El vocero de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, José Guadalupe Barragán Oliva, exhortó al Magisterio Oaxaqueño, así como organizaciones sociales para que respeten los edificios eclesiásticos y edificaciones que forman parte del atractivo turístico de Oaxaca de Juárez, catalogada como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. En la conferencia dominical, y ante la ausencia del arzobispo José Luis Chávez Botello, el vocero hizo un llamado a las organizaciones para lograr la reconciliación y la paz en Oaxaca, esto tras las festividades de este fin de año. Los que amamos a Oaxaca, los que creemos a Oaxaca, queremos verla bonita, los que no la aman, los que no la aman, la quieren deteriorar. Yo creo que hay que tomar en cuenta, al actuar así estamos dañando algo que es de todos. El ejemplo que ponía el señor arzobispo el otro día, si el hijo se enoja con su papá, no por eso va a quemar la casa, y si la quema, ¿a quién daña? Pues a todos, así también. Si hay esa lucha, esos intereses, bueno, pues la mayoría no estamos metidos en el juego. De igual manera, Chávez Botello anunció que el próximo 20 de diciembre se realizará la posada para la reconciliación y la paz social, la cual se llevará a cabo a partir de las 17 horas en la Catedral de la Verde Antequera. Luego la procesión se va a llevar por el andador turístico hasta Santo Domingo, de ahí va a subir a García Vigil y regresar por García Vigil hasta aquí para terminar, enseguida va a haber un concierto de coros navideños y luego la convivencia, la fiesta. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.